Págate, 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 págate Esto te pega y yo me voy a pegar En mi habitación yo te di color, yo te di calor Yo te hice el amor, te llevé pa'l monte Con Pelebron, tu chico de sol, Ronnie Flemibron Y le ando sonando en el front Y es Amalaya, se cree vivo pero tiene falla Que nadie te calla, que yo soy el que te calla La cama, mi amor, así que venga a disfrutar mejor Pégate, 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 pégate Y tú te pega y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pega y yo me voy a pegar más Te va a encantar Amo limosina porque me fascina Como tú caminas, mi fonita combina Hasta sus sueñas son finas Su ropita de vitrina, bikini pa' la piscina Le compro una casa al lado mío pa' que sea mi vecina Le pegué al TikTok, ahora se cree bailarina Le pasé yo mi vlog, ahora se cree asesina Mi voz es el santo y ella es tremendo mina Si fuera por mí le ropo la vagina Cuando yo la pierdo me da pita Esto me dice que la debita Que no me vaya que yo resista No gusto de la primera vista Cuando yo la pierdo me da pita Esto me dice que la debita Que no me vaya que yo resista No gusto de la primera vista Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar más Te va a encantar De oro son los cordones Efectivo en mi bolsón Y yo estoy dispuesto a gastar en ti Lo que yo gane en una canción Como yo pienso en millones Pa' cuidarnos, damos condón Pero más gusta y más adentro Mientras estoy escuchando este reggaetón Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar más Te va a encantar Brr, brr, ey Soy yo, yo le salí Pa' nadie, yo se gana Se da mi clan Vamos a llegar, vamos a ganar We call you, de Averroo Eso sabe, yo lo sé, that was you Adonando tu corazón Yo le tag, este reggaetón Averroo 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 Gracias.